Por más de 5 horas, trabajadores de la empresa Naviera Ultramar realizaron un paro de labores por la falta de pago de su salario correspondiente a la primera quincena de diciembre, provocando que cientos de turistas y ciudadanos se quedaran varados en la terminal marítima de Puerto Juárez. El paro de labores inició desde las 6 de la mañana de este miércoles 16 de diciembre y concluyó casi a las 11 de la mañana, restableciéndose el servicio en sus horarios establecidos ante las largas filas que se formaron por parte de usuarios que urgían cruzar a Isla Mujeres. Al respecto, el coordinador de proyectos de la empresa, José Sacre, comentó el motivo del paro. ¿Por qué pagar ese impuesto? Congelan las cuentas. Ayer era día de quincena, evidentemente, no se pudo pagar a los trabajadores y los trabajadores esperaron hoy diciendo y yo no recibí ni sueldo ayer. Todo esto viene por parte del ayuntamiento, ¿no? Hay que arreglarlo con ellos y... ¿En el ayuntamiento de Isla Mujeres? De Isla Mujeres, por supuesto, de Isla Mujeres, por el derecho de saneamiento. Ok. Estuvo mal cobrado, nosotros estamos a favor del isleño, queremos que no pague el isleño, que no pague el quintanarruense y al parecer ellos quieren que paguen todo. ¿El derecho de saneamiento de los turistas cuánto es? Dieciséis pesos. Dieciséis pesos. Dieciséis pesos es lo que quieren cobrar. ¿Es nuevo ese impuesto? Es nuevo ese impuesto y quieren cobrarlo, lo mandaron también para el isleño, para el quintanarruense en las cuentas, ¿no? Ok. Nosotros seríamos los retenedores, entonces, ¿qué pasó? Como no lo retuvimos, porque estábamos peleándolo, nos congelaron las cuentas por orden del municipio y no pudimos pagar la nómina y obviamente la gente que trabaja en la familia Ultramar, pues estaba enojada, ¿no? Por su parte, el presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, escribió en su cuenta de Facebook que Ultramar miente que los isleños y quintanarruenses no están contemplados para el pago del derecho de saneamiento, el cual está vigente desde enero del 2019. Dijo, es indignante que las pequeñas y medianas empresas de Isla Mujeres cumplan con sus obligaciones fiscales y Ultramar se niegue. Citó que en el artículo 58 de la Ley de Hacienda del municipio de Isla Mujeres, eso así se cumple. Durante las afectaciones de los cruces, el edil de la insula expresó a través de su cuenta de Twitter que el asunto es un tema interno de la empresa que está afectando la movilidad. Sin embargo, dijo que las cooperativas se han organizado y se encuentran apoyando en el cruce de las personas. Asimismo, manifestó que como gobierno estará pendiente de que se resuelva este problema lo más pronto posible.